Los vínculos de sangre, de historia, de cultura entre los pueblos gallego y cubano vienen de lejos y son muy profundos. No se pueden borrar ni olvidar. Mezclados están nuestros apellidos, nuestros sentimientos, nuestra mutua solidaridad. Somos dos pueblos hermanos, para siempre. Para Galicia y para Cuba, por esa simbiosis, por ese acercamiento, por esa relación de tantos años de migrantes, en Cuba han venido más de 500.000 ciudadanos gallegos a trabajar aquí, a ahorrar algo aquí para vivir un poco mejor allá. Desde Cuba se han financiado más de 300 escuelas en Galicia, en una época en que allí estaba muy desentendida la educación, a comienzos de los primeros 20 años del siglo pasado. Aquí nació el himno gallego, aquí donde yo por primera bandera gallega, aquí nació la Academia Gallega. Son muchos símbolos y muchas cosas que nos unen a gallegos y cubanos. Hasta, te diría más, el autor de una de las canciones más populares cubanas que esquiéreme mucho es gallego. El caballero de París es gallego. No sé si lo sabías. Y bueno, son muchas cosas. Por poner esas cosas así un poco más, pero hay mucha relación. Todos son investigaciones serias, profundas. El fundador del Jardín Botánico, que era gallego, el creador de muchas revistas. Hasta el Sardentén. Y a Galicia llegaron de rebote guayaberas, llegaron arroz con frijoles, llegaron canciones, llegaron muchas canciones, llegaron costumbres, llegaron hábitos. En fin, son dos pueblos muy unidos, muy compenetrados por esa situación de la emigración gallega a la isla. Y claro, es natural que ahora que ya no hay emigración, pues que se recoja eso, que se valore esas cosas. Los gallegos, los que el Consejo de la Cultura en Galicia, no solamente piensan en Cuba, sino que piensan que a partir de este trabajo en Cuba, van a entrar en otros países de América, que interesan mucho. No entrar como entraron la primera vez, con la cruz y en la espada, sino con unos sentimientos muy lindos de parte de ellos y yo creo que van a ser acogidos. De hecho, un hecho que asistimos a Anísio yo hace dos días es que, por ejemplo, el Instituto de Literatura y Linguística, donde hay un fondo documental sobre la emigración, firmó un comienzo con la Consejera de Cultura, el Ministro de Cultura de Galicia y el Presidente del Consejero de Cultura Galega para intercambiar información, para digitalizar ese fondo de revistas y de documentos para que se pasen para allá quedando aquí los originales. Sí, una de las tantas cosas y de tantos vínculos, de tantas relaciones que se van a mantener y aumentar entre Galicia y Cuba.